JP Morgan advirtió sobre la posibilidad de que Colombia sea declarado un mercado frontera ¿Esto qué significa? ¿Está barata la bolsa de Colombia? ¿O esto definitivamente se murió? No se pierdan este video Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Antes de comenzar recuerden que este video es educativo y por favor leer lo que hay en pantalla Vamos a hablar hoy de un tema supremamente importante En el canal hablamos mucho de inversiones en los mercados internacionales, de acciones Hoy vamos a hablar puntualmente de la bolsa de Colombia que ha caído mucho Que son de las bolsas más baratas del mundo Vamos a ver qué ha pasado, cómo está la bolsa de Colombia versus el mundo Cuáles son las acciones que más han caído Se está hablando mucho de que nos volvamos un mercado frontera Vamos a hablar de qué es un mercado frontera y eso qué podría implicar Y finalmente pues vamos a ver si hay oportunidades en Colombia Si vale la pena invertir les voy a dejar una opinión No es una recomendación, es una opinión Ustedes sacan sus propias decisiones Pero no se vayan a ir porque les tengo unas gráficas brutales Sobrevaloración y otras cositas que no van a encontrar en ninguna otra parte Entonces firmes ahí Primero que todo pues miremos la bolsa de Colombia La bolsa de Colombia ha tenido unas caídas muy relevantes Esta fue digamos la caída cuando llegó la pandemia Que la bolsa cayó cerca del 45% Y aquí donde ven esta rayita roja pues fueron las elecciones en Colombia Yo los dejo que ustedes saquen sus propias conclusiones Pero desde las elecciones la bolsa de Colombia ha caído más o menos un 35% Y una caída bastante fuerte Si ustedes ven después de la pandemia la bolsa de Colombia se venía recuperando muy bien Aquí llegan las elecciones Y desde entonces pues las acciones han caído un 35% aproximadamente Si miramos una fotito desde antes de elecciones Entonces hemos tenido pues la caída de la pandemia Y otra caída bastante similar a la pandemia Somos una de las bolsas que más ha caído en el mundo Pero cuando lo comparamos con la región es donde vemos realmente lo preocupante Lo que tenemos en pantalla son el ETF latinoamericano Las bolsas de Perú, Brasil, Chile Y la bolsa de Colombia que es esta rojita Estos son los ETFs que cotizan en Estados Unidos Aquí también me fui desde elecciones Que es donde el fenómeno se observa bastante bastante fuerte Y es que Latinoamérica ha subido alrededor de un 11% Perú y Brasil alrededor de un 8% Chile ha subido 5% Y la bolsa de Colombia ha caído un 35% ¿Qué explica este desacople con la región? Cuando históricamente la bolsa de Colombia y estas otras bolsas Se han movido bastante similar, bastante parejo Pero desde elecciones nos desacoplamos completamente Y como les decía pues somos una de las peores bolsas del mundo De hecho me fui a esta página que es Country Economy Que hace un listado de las peores bolsas del mundo Y este rojito que ustedes ven acá Es el año corrido La bolsa de Colombia ha caído en lo que va corrido el año El Colcap un 18% Y en el universo de países que cubre esta página Que son gran parte de los países del mundo Y las bolsas que hay en el mundo Pues somos la bolsa que más cae en el mundo Con un menos 18% estamos Según esta página en la que más cae en el mundo Yo me puse a ver otras bolsas Y realmente no encontré ninguna otra bolsa Que caiga más que Colombia Entonces tenemos la peor bolsa del mundo En lo que va también corrido del año Sumado a ese menos 35% de elecciones Entonces ha sido desastroso Miremos aquí lo que ha pasado con las acciones en Colombia Esta es la variación anual Es decir, como estábamos hace un año Las acciones de la vivienda han caído un 42% Corficol un 41% ETV un 39% Fabricato, miren por ejemplo aquí a Celsia menos 27% PF Sur a menos 23% Éxito menos 23% Si miran esta gráfica pues se van a dar cuenta Que ha sido una masacre Un desangre lo que ha pasado en la bolsa de Colombia Y esto es muy triste Porque en la bolsa de Colombia está el ahorro de los colombianos Están nuestras pensiones Estas son nuestras empresas Las que dan empleo Y lo que estamos viendo en Colombia Como ya les demostré antes No está pasando en el mundo No está pasando en la región Está pasando solamente en Colombia Mientras que nuestros países similares suben Colombia está desplomado Entonces si nos lleva a cuestionarnos Que le está haciendo tanto daño al país Y por qué estas acciones no quieren reaccionar Las acciones que suben básicamente solo Nutresa Por la Opa de Jilinski El Cóndor un poquito Grupo Bolívar un poquito Es decir Nada está subiendo comparado con el universo de acciones Que están bajando Que es bastante bastante importante Básicamente estas caídas Solamente las habíamos visto Como les digo aquí En pandemia Estas son caídas de nivel de una pandemia Lo que está viviendo Colombia Y con todo lo que está pasando Pues JP Morgan lanzó una advertencia Que se ha venido hablando mucho en los medios Sobre que a Colombia Y es un tema que yo vengo hablando Desde antes de este informe En mi cuenta de Twitter Es la posibilidad De que Colombia pase de ser un mercado emergente A un mercado frontera Y les voy a tratar de explicar eso Qué significa Me llamó la atención Lo que dijo el ministro de Hacienda Que en Colombia no hay mercado de capitales Yo tengo que coincidir En que es un mercado muy poco desarrollado Pero de ahí a decir que no hay mercado Pues bueno Son cosas de este gobierno Pero pues lo que estamos viendo Como dice el tiempo Son acciones en niveles de pandemia Les dejo un dato No solamente es eso Hay acciones hoy Por debajo de niveles de pandemia Por ejemplo La vivienda está por debajo de pandemia Preferencial de Sura Creo que también Hay muchas acciones en Colombia Hoy cotizando Por debajo de niveles de pandemia Entonces Hablemos de mercado emergente Y mercado frontera Esto es una clasificación Que se hace en el mundo Sobre todo Que la hace el MCCI Pues que es Que manejan estos índices Estos fondos Y ellos Tienen unas calificaciones Esas calificaciones Lo que dicen es Los mercados emergentes Hay mercados desarrollados Emergentes Frontera Y unos aparte Los mercados desarrollados Pues son los países Como Estados Unidos Alemania Es decir Donde hay mucha estabilidad Un mercado emergente Está clasificado Porque tiene mayor liquidez Mayor estabilidad Digamos Menos volatilidad Empresas más grandes Más activos Es decir Todos estos criterios Que ustedes ven acá Son los criterios Que se usan Para catalogar Un mercado Como emergente Como están Como están los flujos Etcétera Aquí pueden ver Todo esto Como está Todo el tema De regulación Etcétera Dale una mirada A esta tablita Y con base a eso Pues nos clasifican Entonces un país emergente Está por encima De un país Frontera Un mercado Frontera Es un mercado Menos líquido Mercados más pequeños Más volatines Con mayores riesgos Con menos accesos Entonces lo que se está diciendo Es que Colombia Hoy Está en el listado De países emergentes Y podría pasar a frontera ¿Por qué? Por la iliquidez Que se viene dando Por la caída De las acciones Por la incertidumbre política Por muchas razones Entonces los Mercados emergentes Pues al ser digamos Más seguros De alguna manera Más estables Que los frontera Pues si miramos aquí Cotizan con mejores múltiplos Que los frontera Un frontera puede pagar 11 veces utilidades Un emergente 14 Y tiene más flujos Hay más intereses Manejan fondos Más estables El frontera No tanto Hago una pausa Les cuento que El curso nuevo De navegando Los ciclos Donde estudiamos Los diferentes ciclos Del mercado económico Electoral Etcétera Se agotó en 24 horas No alcanzó ni siquiera A salir al público Nuestros estudiantes Nuestros exalumnos Se quedaron con él Vamos a tener otro curso Como este En septiembre Octubre El que se quiera meter Al curso Escriba un correo Asistente Arroba Arena Alfa Preguntando por el curso De ciclo Lo metemos a la lista De espera Porque este curso Se nos agotó en 24 horas De antemano Les doy las gracias Por esa gran acogida A este curso Entonces miremos Aquí el listado Del MCSI Esta es una gráfica Que saqué directamente Del MCSI Y Aquí están Los mercados desarrollados Mercados emergentes Mercados frontera Aquí está Colombia Al lado de Chile Brasil México Perú Y aquí en los fronteras Pues si miramos No hay nada aquí De la región Pero hay países Pero hay países Croacia Estonia Kenia Latvia Marruecos Nigeria Es decir Estos son países Más frontera Que estos Entonces el miedo Es que nos pasen De acá para acá ¿Por qué? Porque eso podría significar Flujos de venta Pero por otro lado También les quiero decir Que Colombia lleva Con flujos de venta Hace mucho tiempo Nos están sacando De los índices En los rebalanceos Nos venden Las acciones Las están eliminando De los índices Entonces digamos Que ya Colombia Viene en este proceso De degradación De emergentes A frontera Y estamos ahí Pegados De un pelito Esperando a que no Nos bajen a frontera Yo soy de los que pienso Que de pronto No es tan malo ¿Por qué? Porque en emergentes Somos un mercado Irrelevante Colombia dentro De los emergentes Si ustedes miran Este universo Con China India Con estos países Que hay en emergentes Con México Brasil Con Chile Se volvió irrelevante No tenemos peso Nadie nos miran Todos nos están Vendiendo Somos muy pequeños En el universo De los emergentes Y no solo Somos muy pequeños Sino que además Los emergentes Nos están vendiendo Estamos saliendo De todos los índices Emergentes Entonces de pronto Y esto es una hipótesis Porque no podríamos Saber hoy Si nos degradan A mercado frontera Y entramos a esta lista Como el único País frontera De las Américas Vamos a competir Con un montón De países Mucho más mediocres Con bolsas Mucho menos Desarrolladas Y seríamos Los grandes De los mercados Frontera Entonces Pasamos de ser Unos pequeños Ignorados Irrelevantes En emergentes A de pronto Ser los grandes Y los más Ponderados En frontera Y de pronto Hay otros fondos Más agresivos Con más riesgo Que si les interesa Invertir en Colombia Entonces Eso es como el episodio De los Simpsons Donde a Lisa Le preguntan Si prefiere ser Un pez grande En una pecera O ser un pez chico En el océano Eso es lo que nos está pasando Colombia hoy Es un pez chico En el océano En emergentes Somos irrelevantes Nos están vendiendo Somos basura ahí Pero de pronto Si pasamos a frontera Somos las niñas lindas Ahí Nos miran De pronto ahí Nos entran más fondos Las acciones Vuelven a entrar en índices Y nos ponderan Con más Con mayor peso Entonces Tenemos más flujos ¿Por qué? Porque hay muchos Inversionistas y fondos Buscando mercados frontera Porque dicen Que en los emergentes Ya hay muchas economías Muy maduras Y ellos quieren Más riesgo Más crecimiento Más volatilidad Y están mirando mucho Y se está hablando mucho De mercados frontera Además como aquí Hay muchos países Digamos Africanos y asiáticos Entonces dicen Yo ven mucho potencial En frontera Y de pronto a Colombia Esto es una hipótesis Le podría de pronto Ir mejor aquí Teniendo una ponderación grande Teniendo nuevos flujos Entrando a nuevos índices Y no aquí Donde básicamente Hoy nadie nos mira Somos la fea Y estamos mal Miren por ejemplo Donde está Argentina Esto ya es una lista Que se llama Standalone Que es una cosita Como bueno Lo que hay por allá De otro lado Eso sí es una degradación total Entonces es muy interesante Mirar esta hipótesis Estudiar y ver qué pasa Ahora sí miremos Qué tan barata Está la bolsa de Colombia Esto se pone muy bueno acá Así que pongas mucho cuidado La bolsa de Colombia Está cotizando Ya 4.9 veces utilidades 4.9 Guárdense esa cifra En la cabeza Porque la vamos a comparar Si miramos la gráfica De cuántas veces utilidades Ha cotizado la bolsa de Colombia Desde el 95 Pues se van a dar cuenta Que la valoración más barata En Colombia Se alcanzó en el año 2002 Después de la crisis.com Las personas que invirtieron En el año 2002-2003 En Colombia Se volvieron millonarias Porque después de esta crisis A Colombia Le vino un alza Impresionante Hay acciones que subieron 500% 1000% Después de la crisis del 2000 La bolsa de Colombia Tuvo un impulso impresionante Cuando el país Volvió como a ser relevante Cuando recuperamos el país Ese año 2000 2002 2003 2004 La bolsa subía 50-100% al año Entonces la gente Que invirtió en esta valoración Le fue muy bien Hoy Colombia Está en la misma valoración Del año 2002-2003 Cuando fue esa gran oportunidad Si miran la historia Nunca habíamos estado tan baratos De hecho Solamente Estuvimos tan baratos En aquel entonces Y eso fue una gran oportunidad De inversión Ahora Usted puede haber entrado En el 2000-2001 Y haber tenido que esperar 2-3 años Para que sus inversiones Se multiplicaran Por 5 o por 10 De pronto en Colombia También nos toca esperar 2-3-4 años Para que nuestras inversiones Rindan Pero estamos Tan baratos Con la peor valoración Que hemos tenido en la historia Entonces esto es importante Y acuérdense Que estamos cotizando A 4.9 Esas utilidades Comparémonos con el mundo Miremos Alemania 10 veces Japón 14 Estados Unidos 19 ¿Qué significa? Colombia cotiza A la mitad De la valoración De los emergentes Los emergentes cotizan A 12 veces utilidades Colombia 4.9 Los emergentes Latinoamericanos A 8.8 Colombia 4.9 Cualquier Múltiplo Que ustedes miren De emergentes De Asia De estos países desarrollados Colombia está Mucho más barato Que todos esos Si nos vamos a mirar Países más basuritas Más emergentes Miramos por ejemplo Indonesia Corea Taiwán Turquía Que es la basura De la basura Cotiza 5.8 Estamos más barato Que Turquía Taiwán Corea Indonesia India China Estados Unidos Alemania Chile Brasil Yo no encontré Una bolsa más barata Que Colombia De pronto la bolsa De Rusia Es la única Que está tan barata Pero yo no encontré Y mire muchos países Y no encontré Ninguna bolsa Más barata Que Colombia Me atrevo a decir Me puedo equivocar Pero me atrevo a decir Que hoy la bolsa De Colombia Es o la más barata Del mundo O están al top 3 De las más baratas Del mundo Yo no sé Que están descontando Acá Que el país Se va a acabar Que esto se va a ir A cero Todo Pero no había visto Yo una bolsa Cotizando a 4.9 Es que si ustedes Miran ni siquiera Turquía Con la devaluación Con la crisis Que hay Está esa valoración Solo Rusia Que creo que está Tres veces utilidades Están en una guerra Y nadie quiere invertir Y no pueden invertir En Rusia Entonces a mí Este tema Si me parece Que la valoración Es absurda Y ojalá Se repitiera algo Como lo que pasó En el año 2002 2003 Incluso Miremos los mercados Frontera Si miramos La valoración De los mercados Frontera Cotiza 11 veces utilidades Entonces Si Colombia Pasara a ser Un mercado Frontera Cotiza A la mitad De valoración De los otros Mercados Frontera O sea Seríamos Los más baratos Los más atractivos Repito Seríamos La niña linda De los mercados Frontera Entonces a mí Si me parecería Una hipótesis Interesante Pasar a un mercado Frontera Dejar de ser El minúsculo En emergentes Y volvernos El grande Y el importante En un mercado Frontera Miren las acciones En Colombia Esto es el precio Utilidad Esta gráfica La hice yo Pero con datos De la BBC Grafiqué una información Que ellos publican Algunos datos Pueden no estar Actualizados A junio Y de pronto Algunos Al trimestre Primer trimestre Pero los datos Están cercanos A la realidad Miren a cuántas veces Utilidad Hay acciones en Colombia Hay acciones como Corficola 2 veces utilidades Ecopetrol A3 Bancolombia 3 o 4 Preferencial De sur 4 veces utilidades BHI 4.5 Promigas 4.8 Grupo de energía Bogotá 4.9 ISA Que es una empresa Hermosa 6 veces utilidades Terpela 5.5 Etcétera Colombia La están regalando Todas estas acciones De aquí para abajo Todo este cuadro verde Está cotizando Por debajo De la valoración De un mercado Frontera Lo de aquí Lo están regalando Prácticamente Estas son valoraciones Decentes En empresas muy buenas Como Celsia Grupo de Argos BBC Valoraciones buenas Esto no es malo Y aquí pues Ahí están las valoraciones Digamos más altas Del mercado Algunas porque han dado Pérdidas Con el tema De desaceleración Económica Pero sinceramente Estas valoraciones Son exageradamente Absurdamente Bajas Y ya lo vieron Comparando con el mundo Comparando con emergentes Comparando con mercado Frontera La Bolsa de Colombia La Bolsa de Colombia Creo que son las bolsas Más baratas del mundo Entonces a la pregunta ¿Existe una oportunidad En la Bolsa de Colombia? Yo creo que sí Creo que sí existe Pero hay un riesgo Muy alto Miren estos titulares Reforma pensional Reforma laboral Que destruiría Empeos Petro insiste Con emisión de billetes Hoy dijo también Una locura Por allá En un Estaba hablando Y dijo otra locura De emitir dineros Poner fin a la exploración Petrolera La caída en las ventas De vivienda La expropiación express Que se está reviviendo Nuevamente Entonces Hay muchos riesgos Muchas reformas El país Pues las cosas No están fáciles No sabemos Si este presidente Se va a ir en tres años O va a seguir ahí Están pasando cosas Muy malucas Mira lo que pasó Con Laura Saravia Todas estas reformas Son peligrosas Entonces Yo creo que sí Hay una oportunidad Es una opinión No es una recomendación Pero también hay Un riesgo alto Entonces Si uno va a invertir acá Pues tiene que tener claro Que el riesgo es alto Tiene que tener claro Que en el corto plazo Probablemente no le va a ir bien El corto plazo Va a ser muy difícil Muy volátil Pero si salimos de esto Y en tres años O en dos años Las cosas empiezan a cambiar Y empezamos a ver Unos posibles cambios De gobierno Si hay control político Control de las cortes Si las reformas Se hundieran Hombre Sería una oportunidad Muy linda Yo sí creo a largo plazo Y esa es la apuesta Pero yo personalmente Creo en la diversificación A mí me gusta también Invertir afuera Tengo una gran parte De mi portafolio Fuera del país Invirtiendo en otros mercados Eso me parece sano Sin el riesgo político Y sobre todo Si hay ese riesgo político Entonces Pues tengan eso muy en cuenta Hay una gran oportunidad Con un gran riesgo Ojo Los invito a que se suscriban O que estén muy pendientes Porque la semana entrante Vamos a hacer un live Vamos a hablar de Grupo Éxito Vamos a hablar de la compañía De su valoración Que está pasando Porque la caída Entonces la semana entrante Los espero Si el video les gusta Si les gustan las inversiones Recuerden suscribirse al canal En este canal hablamos De educación financiera De inversiones En Colombia En el mundo En los mercados globales Hoy quería hablar Específicamente de Colombia Pero normalmente hablamos De mercados De todas partes del mundo Les mando un abrazo Vemos en el próximo